Los implementos que los tractores jalan son accionados por el tractor a través de la toma de fuerza o PTO. La flecha transmite la potencia del PTO al implemento. El espacio entre el tractor y el implemento es una zona peligrosa, una zona prohibida cuando está en operación. Es probable que sea el área más peligrosa del rancho. Esto no es un trabajo que se puede aprender con la práctica. Usted debe de saber, entender y practicar las reglas de trabajo seguras al manejar la unidad motriz antes de intentar operar una PTO. Esta es la flecha correctamente protegida con resguardo de seguridad. Tiene una función, transmitir la potencia eficazmente del tractor al implemento que se remolca o se opera. Incluye la operación principal del tractor, los resguardos de seguridad de la flecha y la protección del implemento. Las investigaciones de accidentes revelaron que virtualmente todos los accidentes agrícolas relacionados con las flechas ocurren cuando se operan sin protección o resguardos o no han recibido un buen mantenimiento. No las quite, modifique o intente operar la maquinaria sin las protecciones y resguardos en su lugar. Asegúrese que la barra de remolque y el enganche hidráulico de tres puntos estén donde no interfieran con la flecha. Eleve y asegure el enganche hidráulico de tres puntos cuando no lo use. Las mangueras no durarán mucho si tienen fricción con la flecha. También pueden dañar la flecha. No use ropa suelta como rompevientos, sudaderas con gorro o chaquetas con cordones largos. Asegúrese que los cordones de sus zapatos estén bien amarrados. Es mejor si usa botas sin cordones. Deje su joyería en la casa y si tiene cabello largo recójalo bajo su gorro o sombrero. No se suba ni se recarguen una flecha en operación. Ni use la barra de remolque del tractor o la lengüeta del implemento como escalón cuando la flecha esté en operación. Camina a su alrededor. Aún si no está en operación, nunca use la flecha como escalón. Una vez que esté conduciendo, ponga especial atención de no golpear la flecha con la llanta del tractor. Otro peligro de la flecha es que toque el suelo. No deje que los resguardos de la flecha se separen. Se aplastarán o cortarán cuando se junten de nuevo. Para darle una idea del peligro, observe lo que pasa y qué tan rápido pasa cuando una parte de la ropa se engancha con la toma de fuerza o la flecha. Nunca opere el tractor con la toma de fuerza en operación hasta que haya recibido capacitación de un operador experimentado. Las tomas de fuerza y las flechas son peligrosas y el primer error puede ser fatal. Debe recibir capacitación práctica individual de un operador experimentado en las tomas de fuerza. El resguardo principal del tractor, el resguardo de la flecha y el resguardo del implemento deben de estar en su lugar antes de poner en marcha la toma de fuerza. Asegúrese que nada interfiera o haga fricción con la flecha. Nunca ingrese a la zona de peligro. Si la toma de fuerza está operando y nunca pase sobre la flecha, camine a su alrededor. Tenga cuidado de no golpear la flecha con las chantas del tractor. No use ropa suelta cerca de la toma de fuerza en operación. Más información www.más 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 información www www.